El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la mañana de este miércoles que México no romperá relaciones diplomáticas con Perú porque es necesario que la embajada del país en Lima continúe trabajando para dar protección a las y los mexicanos que radican allá. López Obrador lamentó que el gobierno de Perú haya tomado una medida arbitraria y drástica como declarar persona non grata y expulsar al embajador de México, Pablo Monroy, a quien le dieron, por cierto, 72 horas para abandonar el país. Seamos claros, el golpe de Estado ejecutado en Lima contra el presidente Castillo devela una vez más la falacia de la democracia hecha en Estados Unidos, que es la que padecemos como un sistema democrático. No lo querían desde el principio, algo que fue muy claro durante la campaña presidencial y que durante el más de año y medio que se mantuvo en el poder Pedro Castillo se observó mediante las mil y un formas en que buscaron bloquear precisamente las iniciativas de su gobierno provocando que Perú se sumiera a esa lista oscura antidemocrática de golpes de Estado que en la región sur latinoamericana vienen acumulándose en este siglo XXI en varios ejemplos. Pedro Castillo, indígena profesor, enfrentó a través de sus reformas quizá muy tibias, por cierto, la avanzada de la oligarquía burguesa peruana, hasta que el pasado miércoles 7 de diciembre fue derrocado en una clara, pero clara traición de muchos de sus allegados, entre ellos la actual presidenta Dina Boluarte. El golpe parlamentario que la oligarquía ha dado junto a sectores del ejército ha querido ser justificado con el conocido cinismo que expresa precisamente querer defender la democracia ya que en los medios internacionales plegados a los conservadores, por supuesto neofascistas, se menciona que Pedro Castillo pretendió violentar la democracia peruana al disolver el parlamento, pero se nos olvida decir pues toda la campaña que hubo alrededor de Pedro Castillo, las agresiones constantes en su contra y que por ley él tenía derecho a llevar a cabo dicha medida.